Realmente es que nosotros firmamos un acuerdo el mismo día y por tanto vamos a acelerar mucho con uno de los para ver si pueden llegar a la vez. Uno va más adelantado que otro. Ahora hay que tratar de espabilar uno de los dos para que lleguen en el mismo horizonte temporal, más o menos, porque los acuerdos los firmamos el mismo día. Sí, pero no. Sí a la aprobación, no al plazo. Así podría resumirse la situación planteada en la enfermería después del visto bueno que en Ministerio y Comunidades Autónomas han dado a la prescripción enfermera en el último Consejo Interterritorial. Sí al esfuerzo de los consejeros de Sanidad por dar el visto bueno a la tramitación de un Real Decreto cuyo desarrollo era un mandato de la reforma de la Ley del Medicamento aprobada en el Congreso por unanimidad en 2009. Con este desarrollo reglamentario se cumple una previsión legal y además se hace normal en nuestras normas, lo que ya es normal en la vida diaria y es que se da cobertura legal a que los enfermeros puedan indicar y puedan autorizar la dispensación de medicamentos que no están sujetos a prescripción, a receta y también que puedan desarrollar la labor de cuidado y de atención a los pacientes que forman parte de sus obligaciones básicas. Y no a que vea la luz en otoño para correr en paralelo al decreto de unidades de gestión clínica que está empezando ahora su desarrollo. Así lo explicaba a primeros de marzo el presidente de los enfermeros españoles en la constitución del Foro de las Profesiones Sanitarias. Nada tiene que ver el decreto de unidades de gestión clínica con el decreto nuestro, son dos cosas completamente diferentes y cada una llevará la tramitación que tiene que llevar. Evidentemente uno ya tiene concluido todo su proceso administrativo y el otro tiene que comenzar ahora. Por tanto, insisto, salvo algo que haya cambiado en el compromiso del ministro, creo que deberá ir al próximo Consejo Interterritorial para que inmediatamente vaya al Consejo de Estado y su aprobación al Consejo de Ministros. Superado el trámite del Consejo Interterritorial, el proyecto de Real Decreto de Prescripción Enfermera pasará de inmediato al Consejo de Estado y tras su dictamen estaría listo para ser aprobado en Consejo de Ministros.